Y sigue pasando de la A a la Z a través del VerTV, por supuesto, y como lo dijimos, hoy venimos a full en este inicio de programa con los invitados e invitadas. Y ahora mismo vamos a saludar a la psicoanalista, en este caso Marina Lerdes, que siempre está del otro lado y lo venimos mencionando porque agradecemos enormemente a los diferentes profesionales que integran el Colegio de Psicólogos, como así también el guión 2 aquí en Venado Tuerto, porque se ha ido generando esta disposición grupal para que podamos charlar y compartir con ustedes diferentes temas que muchas veces surge quizás la mención y siempre tal vez, por decirlo de alguna forma, queda a la pasada, pero son temas que están presentes y que muchas veces nos van a ayudar también desde lo personal para lograr mejoras y ni hablar si aún más asistimos a un consultorio con un profesional, en este caso como Marina Lerdes, que en primer lugar te saludamos, consultarte cómo estás y agradecerte enormemente, por supuesto, por acercarte hasta los estudios del VerTV. Por favor, buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Cuando surgía esta invitación, justo en la semana tuvimos la visita del psicoanalista Juan Paulini y también decía de mi parte, ¿qué temas surgen de parte de ustedes? Porque cada cual también tiene sus preferencias, sus gustos, como todos nos sentimos más cómodos siempre dentro de la profesión hacia determinados temas, que aborden, que trabajen actualmente y vos tirabas también otro tema fundamental que tiene que ver con la adicción, con la obesidad y ahí surge realmente un vínculo que da mucho para hablar. Por empezar preguntarte, ¿qué es la adicción y desde esta relación a la obesidad, cómo se define? Bueno, hace un par de años que me dedico a lo que es adicciones en general, a sustancias, ¿no? Bueno, he trabajado muchos años con adictos a drogas, consumo de drogas, de alcohol. Básicamente siempre me gustó el área del sobrepeso, entonces bueno, empecé últimamente, hace un par de años atrás, a dedicarme más a la problemática en sí. Adicciones hay millones y hay muchas. Hoy en día a veces se habla de adicción y a veces se habla de toxicomanías porque en realidad hablamos de la función de lo que es un tóxico, ¿no? Cuando un objeto o una sustancia pasa a ser tóxica para el organismo porque en realidad si relacionamos la comida, la comida no... No debería de generar eso. No debería generar eso y no debería ser un tóxico, no debería ser una droga. Claro. Pero bueno, hay que ver qué función toma esto en las personas o los pacientes que tienen problemática con sobrepeso, sobre todo. Hay una función que cumple la comida, como en el adicto o en otras adicciones, lo que cumple una droga, como puede ser el alcohol en un paciente, la cocaína en otro paciente. Bueno, ahí es la comida en los pacientes que tienen problemas con sobrepeso. O, bueno, obesidad mórbida, ¿no? Yo trabajo con pacientes, algunos se han operado y otros, bueno, hacen el trabajo de manera, la terapia individual o la terapia grupal. Y esta relación tan tóxica entre la adicción y la comida, ¿también se puede dar en pacientes que tengan algún trastorno de alimentación, como puede ser la bulimia? ¿Funcionarían de la misma manera, pese a que el resultado por ahí es distinto en cuanto al peso? Claro. La bulimia y la anorexia son otros tipos de patologías que también están en relación a lo que es la función de la nutrición. Claro. A ver, puede haber también en los pacientes con problemas de sobrepeso, conductas bulímicas, ¿no? Esto de comer en exceso, justamente la bulimia tiene que ver con eso de comer en exceso, la culpa y el acto seguido que es el atracón y el vomitar como una suerte de compensación del sobrepeso. Después la anorexia y la bulimia como otras estructuras psíquicas, aparte de lo que es la comida y el sobrepeso, son otras cuestiones que tienen otro tipo de tratamiento más específico. En este momento yo no me estoy dedicando a eso, sino que me estoy dedicando al exceso de comida. Y la anorexia justamente es el reverso. Claro, tal cual. La contracara es de comer nada. Exacto. Justamente, ¿no? De amar en la sensación de hambre, supongo, no sé, porque no te ingieren. Bueno, y creo que lo fundamental es el trastorno de la imagen corporal. Hay una distorsión de la imagen corporal que llamamos nosotros, que tiene que ver con eso de que cómo me veo o qué imagen refleja el espejo, que pasa también en el sobrepeso, porque muchos pacientes no se ven con los sobrepesos o con los kilos que tienen de más. A veces en una foto o a veces, bueno, justamente se van a medir ropa en algún momento, hacen el click de que, uy, cuánto peso que tengo o cómo me queda la ropa. Bueno, en la anorexia pasa lo mismo, pero en el otro extremo. Exacto, al revés. Estamos hablando de casos más graves. Marina, y volviendo a este inicio, como siempre decimos, preguntamos desde el desconocimiento, por eso traemos a profesionales. Muchas veces se escucha el argumento quizás más desde lo nutricional, no lo vayas a ver con qué mirada, porque hoy se opina tanto, se juzga tanto también, pero que decimos, y no, toda la familia es rellenita. Entonces, bueno, puede haber algún factor genético, alguna cuestión, pero desde la psicología o el psicoanálisis, ¿qué mirada se da del causante a esta adicción a la comida? Bien, hay muchos factores. Entonces, a ver, algunos, a veces la genética puede influir, pero sobre todo yo apuntaría al vínculo en la niñez, la forma de alimentar que tiene una madre con un hijo, eso es fundamental, los primeros años de vida que son la constitución del inconsciente, hasta los 6, 7 años se empieza a constituir todo lo que es el inconsciente. Y hay en los pacientes con sobrepeso, como también hablábamos de enorexia y bulimia, como una fijación oral, a una etapa oral del desarrollo sexual, ¿no? Freud hablaba de que el bebé o el niño iba pasando por diferentes etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, hasta llegar a la etapa sexual. Entonces, se ve mucho esto, esta dependencia de la oralidad, hay un problema con la oralidad, con la boca, donde se necesita consumir determinada cantidad de comida o de una sustancia o de una droga para lograr una especie de satisfacción que es engañosa, porque es una satisfacción momentánea, como puede generar una sustancia. Es engañosa porque después trae aparejado todo el sentimiento de culpa, un montón de consecuencias. Pero bueno, sí, tiene que ver mucho la relación con la madre, cómo fue la relación con la madre, con el padre, cómo fue la alimentación en la familia. Porque, a ver, el primer vínculo que existe entre una madre y un hijo es el llanto. Entonces, la madre supone que el bebé tiene hambre y entonces le ofrece la teta. Le tapa la boca. Entonces, si partimos desde ese primer inicio del contacto de un niño o un bebé con la teta materna y esa etapa de satisfacción que genera tomar la teta, bueno, hay fijaciones psíquicas, inconscientes, que después quedan reprimidas y que en la otra etapa, digamos, adolescente o adultez, se intenta recobrar aquella primera vivencia de satisfacción, que fue con la teta, que fue con el chupete, que fue con la mamadera. Tal vez con la comida o tal vez con una sustancia o tal vez en el placer del mate, de todo lo que tenga que ver con la oralidad. Y en este caso, quizás, ¿cómo se podría prevenir de algún modo esta situación? ¿O por qué se da este disparador de no lograr, qué elaboración se da en el inconsciente, en la mente, de no lograr esta satisfacción? ¿Por qué se surge esta adicción, en este caso lo que hablamos, a la comida? Bueno, en el caso de la adicción a la comida, o puntualmente, a ver, yo trabajo es, la pregunta que yo le hago al paciente, o trabajo de manera grupal también, es, ¿qué función ocupa o qué función cumple la comida en vos? Porque en la mayoría de las personas, la comida tiene una función que es de nutrición. Claro, hay una frase que me quedó siempre guardada que dice, comer para vivir, no vivir para comer. Claro, cuando alguien utiliza la comida como premio, como castigo, bueno, esto también se suele ver desde la crianza, ¿no? Los chicos que lloran, ahí no lloré esto, más, te compro esto, te compro esto en el kiosco, o los vemos en el supermercado todo el tiempo, digamos, esto de tapar, o bueno, trajiste una buena nota, entonces vamos que te compro un helado, es como que esto ya lo traemos bastante culturizado, y esto como premiar o castigar en relación a algo rico o la comida, bueno. Entonces estas cosas van marcando, quedan en el registro del inconsciente. ¿Cómo prevenir? Y no se puede prevenir, porque ya está, digamos, ¿no? Alguien que estuviera en análisis o algún niño que tuviera sobrepeso en este momento, que hay muchos, debido al uso de la tecnología y a los juegos, e internet, todo lo demás, que ha provocado mucha obesidad infantil y en adolescentes también. Claro. Bueno, en análisis, en un trabajo individual, se puede llegar a rever estas cuestiones, a pensar, a elaborarlas, a traerlas, ¿no? Justamente trabajando de manera individual es mucho mejor que de manera grupal. Claro. A ver qué función cumple eso para mí, en mi estructura psíquica, en mi inconsciente, que el paciente pueda dar cuenta de eso, en un trabajo psicoanalítico, que trabajamos justamente con la palabra, no enseñamos, no educamos, justamente nosotros escuchamos y, bueno, y hacemos escuchar al que está enfrente. Bueno, justamente ese trabajo es el de autoconocimiento, de cómo funciono yo, o qué función cumple la comida en mi vida, o por qué, ¿no? Claro, la elaboración que hicimos de lo que es la comida para nosotros. Totalmente. Te pregunto, ¿a cualquier edad se me puede despertar la adicción a la comida, más allá de todos estos fundamentos que me estabas contando desde la niñez? Digo, de repente, tengo algún ejemplo de conocer gente que era muy delgada y de repente se fue al otro extremo. ¿Suele ocurrir? ¿Pasa? ¿No pasa? ¿Suele ocurrir? A ver, ¿en qué punto? En la adolescencia, por ejemplo, es una etapa fundamental donde aparece la problemática con la comida. ¿Por qué en esa etapa? Porque es una etapa de duelo, porque ahí viene de adolecer justamente, ¿no? Es una etapa de que al adolescente todo le duele. Está en disputa con el papá, con la mamá, está en una situación de vergüenza, los cambios corporales. Bueno, hoy en día, a ver, también se sufre el tema del bullying en el colegio. Entonces vemos casos de anorexia, como vemos casos de sobrepeso. Y se puede utilizar a veces la comida o el exceso de comida, justamente, como una forma de tapar o de anestesiar un dolor. Y puede ser que eso te genere como una sensación de recompensa y de que está todo, o de un bienestar así como muy momentáneo. Y por eso también, a ver, nuestro organismo genera este tipo de hábitos. Porque vos hoy decías, muy bien lo marcabas, quizás el adulto primero premia al niño y después uno mismo también tiene ese control en la adultez, la responsabilidad. Como en tantas cuestiones que uno debe ir asumiendo en esto que es la vida, también uno mismo puede generarse esa propia trampa, digamos. Totalmente, sí, sí, es un círculo vicioso, digamos, de, bueno, me premio, después me castigo, después estoy a dieta, después hay una recaída, porque las dietas cuesta mucho sostenerlas, más si son dietas estrictas. Entonces, bueno, hay personas que se someten a dietas estrictas y eso no perdura mucho en el tiempo. O sea, a ver, yo trabajo con la terapia de grupos justamente para ver esas cuestiones psicológicas en relación a la comida. Después los pacientes van a un nutricionista y hacen su actividad física. Pero bueno, va más allá de, a ver, sin menospreciar a las demás profesiones. Si alguien tiene sobrepeso, obviamente, tiene que hacer una dieta, tiene que hacer ejercicio físico, eso es algo como básico, todos lo sabemos. Pero hay cuestiones y mecanismos inconscientes, por ejemplo, que nos llevan a la ansiedad, a la compulsión, a repetir actos sin darnos cuenta, ¿no? Como premiarnos todo el tiempo. Y esas cuestiones inconscientes, si no las podés trabajar en una sesión o con un psicoanalista, bueno, se van a seguir repitiendo de por vida. Y van a generar ese exceso de peso cada vez mayor. Y te quería preguntar, Marina, porque recién hablábamos de dietas muy estrictas, que quizás una persona con mucho sobrepeso, ¿viste? Te arranca con el nutricionista, con la actividad física y ve que empieza a descender y entonces empieza a negociar con esto que estamos diciendo recién, ¿no? Bueno, no como, entonces no se no más, entonces bajo calorías, etcétera, etcétera. ¿Puede pasar que de un extremo de obesidad se conviertan en un anoréxico o en un bulímico? O sea, ¿ir de un extremo al otro? Y, a ver, yo no te puedo dar respuestas generalizadas porque nosotros trabajamos caso por caso, paciente por paciente. Pero bueno, sí, puede haber casos. Suele pasar eso con aquellos tipos de personalidad muy obsesivas, ¿no? Muy controladoras, muy estrictas para consigo mismo, ¿no? En sus actividades. Y eso entonces se torna un poco adictivo la medida, el control, la balanza. Bueno, hay determinados tipos de pacientes que se empiezan un poco a obsesionar con eso y sí, pueden irse hacia el otro extremo, digamos, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco los grises. Claro. Porque, a ver, ni el sobrepeso ni la delgadez extrema. Total. Porque se ve mucho también en los pacientes que se han hecho cirugía bariátrica, ¿no? Que de repente en un mes o dos meses o tres meses bajan mucho peso de golpe. Sí, sí. Y no se reconocen. Claro. O sea, hay un tema de hay que trabajar mucho esto, ¿no? Lo que nos pasa naturalmente en la adolescencia quizás, claro, producido. Claro. Hay todo un trabajo de duelo del cuerpo perdido, del obeso o del quilaje perdido, donde aparece un nuevo cuerpo que también hay que trabajar sobre ese nuevo cuerpo. ¿Y qué emociones les genera a estos pacientes cuando están pasando por ese proceso? ¿Qué emociones? Claro. De repente se angustian, no sé, están como eufóricos. No, no, generalmente, a ver, si un paciente que se va a someter a un tipo de cirugía bariátrica, hay muchas cirugías que no prosperan, pero eso es porque no hay un trabajo psicológico por detrás. Claro. Un paciente no puede decir, bueno, yo mañana me opero y entonces bajo. Porque eso no prospera, vuelven a engordar y hay varios casos conocidos, ¿no? A nivel argentino o de famosos que hemos visto que se han hecho bariátricas y no funcionan. ¿Por qué? Porque si no se mueven las estructuras inconscientes. Vamos a lo mismo. Porque comemos con las emociones, comemos con la ansiedad, comemos con la compulsión, comemos más psicológicamente. ¿No comemos? Como cuando decimos, yo como porque veo. No, por ejemplo los niños. Yo tengo hambre pero de panchito, me sabían decir mis sobrinos, ¿viste? O tengo sed pero de gaseosa, le dabas a uno que quería. Claro, por ahí está la diferencia entre el apetito y el hambre también. Exactamente. Yendo a los nutricionales. Eso lo trabajamos mucho, poder reconocer la diferencia entre lo que es apetito y hambre, ¿no? ¿Y cuáles serían las diferencias para remarcarlas entre el apetito y el hambre? Bueno, el apetito es algo más cultural, es algo más psicológico, ¿no? Como me llueve, tengo ganas de comer tortas fritas. Pero es automático. Me decía un paciente, ¿cómo hago ahora? Voy a viajar a Bariloche y no puedo comer chocolates. Bariloche igual chocolates. Totalmente. Vacaciones en Centroamérica igual all inclusive. O sea, el exceso, bueno, eso está en la decisión de cada uno y en la voluntad de cada uno, pero más allá de eso, en el trabajo y en el objetivo que cada uno tiene. Totalmente. Pero bueno, y el hambre es una sensación física, totalmente física, ¿no? Me siento débil. El hambre, a ver, vos con una galletita te podés llenar y ya está. Sí. El apetito es voraz, el apetito no conoce el límite, quiere específicamente algo. Claro. Como después de cenar quiero el chocolate. Bueno, eso ya está, ya cenaste. Tu cuerpo va a estar bien, digamos, a nivel de nutrientes. Te explico la diferencia básica, digamos. Sí. Porque aquellas personas que se manejan o que comen por hambre son delgadas. Las personas que tienen sobrepeso están comiendo exclusivamente por apetito. Claro. Siempre hay una nutricional de la, una profesional de la nutrición, una nutricional de la profesión. Se me cambiaron. Se entendió igual. Una profesional de la nutrición que solemos consultar aquí en el BERTV, que ella siempre nos marca esto, la diferencia entre el hambre y el apetito. El apetito vas a tener ganas de comer algo específico. El hambre vas a comer, no alocadamente, pero lo que haya. Y ahí también reside otra cuestión. ¿Qué es lo que hay en tu hogar, en tu heladera, en el ámbito laboral donde permanecés? Para que cuando tenés ese hambre, bueno, ¿cuál es lo primero que encontrás? ¿Con qué te generás esta satisfacción? Y ella incluso también, esta profesional de la nutrición, ella marca que cuando alguien accede a hacer el consultorio y este proceso de aprendizaje, una, que creo que varios lo replican quizás, erradicar el tema de las dietas y no la consultorio. Construcción de un hábito de alimentación saludable consciente, nutritivamente hablando también. Y por otro lado, ella también les da la posibilidad a sus pacientes de escribir cómo se sienten a la hora de comer. Y por ejemplo, ha descubierto que alguien que come solo en su casa, se come todo alocadamente, que si está con gente no se va a controlar y va a ser más cordial, por ejemplo. O cada cual ha tenido su emoción, según lo que le ha pasado en diferentes cuestiones, y cómo la emoción también, o la producción de pensamientos, lo que pasa en la psiquis con lo que ustedes trabajan, va a influir, que es lo que vos también nos venís contando. No, totalmente. ¿Por qué se da esto de que, por ejemplo, uno cuando está solo se come todo, si se puede, aunque sea de algún caso particular desde el psicoanálisis, y por qué cuando está con gente es como que, bueno, me mido un poquito más. Sí, la mirada del otro. La mirada del otro siempre influye muchísimo. La imagen y qué le voy a mostrar al otro, ¿no? Hay una persecuta en algunos pacientes, ¿no? De, bueno, socialmente como una cosa y cuando voy a casa como otra. Claro. Asociado tal vez un poco a la vergüenza y a la mirada, ¿no? El tema de la comida tiene mucha influencia en la mirada, la mirada del otro. Que, bueno, no todos, ¿no? Bueno, hay gente que no tiene pudor en comer y se muestra comiendo cantidades. Pero, bueno, la mayoría, bueno, sí suele hacerlo a lo mejor a veces en soledad, en otras situaciones. Marina, y acá justamente hablábamos del sujeto, de la programación mental que se puede hacer, del abordaje de mover este inconsciente como vos bien marcabas y tanto más que ya vamos a puntualizarlo. Ahora, el factor externo que tiene que ver quizás con la industria, con la actualidad, si bien personas con esta problemática, con la obesidad, han existido a lo largo de las épocas de atravesado, incluso en un momento, si hablamos desde otra mirada que tiene que ver con la belleza, en un momento los cuerpos quizás más rellenitos, por definirlos de alguna manera, con respeto. Más urbilíneos. Claro. Era lo que se pintaba en ese entonces. Por ejemplo, hoy tal vez esto se juzga algo más. Si bien cada cual elige con su cuerpo lo que quiera hacer, pero ¿cómo influyen estos factores externos? Generalmente, bueno, en otras épocas, a ver, épocas pasadas, hasta se pintaban las mujeres rellenitas en los cuadros de arte y eran una belleza. Bueno, y en Centroamérica no está como la mujer voluptuosa, sería la más atractiva. De repente Miami también se me viene, ¿no? Como que la persona curvilínea, tipo lo Kim Kardashian, en donde tiene... Acá tiene... Claro, pero ahí hablas de voluptuosidad en la cuestión de lo que, a través de lo visual, digamos, en una mujer, por ejemplo. Sí, 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 sí. Otra cosa me parece que es la obesidad en sí, lo corpulento. Claro, bueno, digo que antes, a ver, había que estar rellenito, ¿no? La mirada materna era, mi hijo tiene que estar rellenito, entonces eso era igual a salud, está saludable. Si está rellenito, está saludable. El flaco enfermo. Y si está flaco, está débil. Claro. Flaco, igual debilidad. Rellenito, igual a saludable. Exacto. Bueno, eso fue quedando y en algunas familias actualmente es así, ¿no? Sí. Mirá qué flaco que está y no estará débil, vamos a hacerle análisis. No, porque si hoy en día está demostrado, digamos, de que, bueno, la delgadez con unos buenos análisis es mucho mejor que una diabetes, por ejemplo, en un niño. Claro. O las consecuencias que trae la obesidad en la adolescencia también. Marina, y en este abordaje profesional que vos hacés y que acompañás a estas personas, fundamentalmente te enfocás en adultos, jóvenes... Entonces, hace cuatro o cinco años que me estoy abocando a lo que es adultos. Trabajo de manera individual en el consultorio con niños, con adolescentes, con adultos, con otras cuestiones. Y puntualmente lo que hago en compulsión, que es el nombre que le puse a mi página o al grupo, que justamente es compulsión con N y no con MP, como debería escribirse, justamente porque hay algo que nosotros definimos en psicoanálisis, que es la pulsión de vida. Aquello que pulsa y lo que nos hace vivir y lo que nos ata a la vida. Porque el sobrepeso y la obesidad mórbida generalmente están más ligados a la pulsión de muerte que la pulsión de vida. No hay alguien que se está, a ver, como suicidando... Como autodestruyendo. O autodestruyendo en cuotas lentamente. Y no es una cuestión estética. Es el sobrepeso, la obesidad, eso es lo que yo trato de un poco transmitir. Que no es una cuestión de estética solamente. No. Hay muchas consecuencias graves asociadas al sobrepeso y a la obesidad, o el ACV, la hipertensión arterial, bueno, que hablabas recién hace un rato, que hoy es el día de la hipertensión... Pulmonar. Pulmonar, bueno. Todas las consecuencias físicas que trae eso. No es una cuestión de estética. O sea, no es... La comida es... Puede ser un remedio, pero puede ser un veneno también. Totalmente. Y más hoy. Y más hoy. Tal cual. Más hoy. Pero bueno, básicamente trabajo con adultos. Con adultos en grupos. Justamente con esas imágenes que estaban pasando ahí. Sí. Llevo material, llevamos... Algún chiste, llevamos algo. Y si no, bueno, con lo que traiga el paciente, ¿no? Cómo estuvo en la semana, cómo fue su semana. El trabajo con otros en la misma situación, ¿no? Con sobrepeso. Eso genera una identificación y una fuerza que te da el grupo a continuar y a seguir. Y bueno, que no soy yo sola la que tengo la situación esta problemática. No estoy lidiando sola con esto. Exacto. Actualmente, ¿cuántos integran el grupo? Varios. A ver, entre 8 y 10 personas. Por ahí se desglosan, lo desglosan en dos grupos. Bueno, el tema de los grupos no está muy en auge. No todo el mundo se anima. Sí, bueno, ya primero tiene que ser un proceso más personal, individual para luego. Claro. Y después entender lo valioso, imagino, de cada proceso. Porque en ese intercambio, cada cual habrá un intercambio con tu guía, pero de un aprender, de la experiencia del otro. Ah, mirá, yo pasé por esto y ya lo superé. O a mí me está pasando. Puedo quizás probar de hacer esto. Claro, de consumo, respeto, guardando el secreto profesional, digamos, lo que se habla en el grupo. Se habla exclusivamente ese día, en ese momento. Claro. Se desconecta el celular. Es un encuentro con uno mismo. No puedo estar pendiente de las redes sociales. Exacto. Exactamente, la idea es ponerme a trabajar aquellas cuestiones. Y bueno, algunos pacientes pasan primero por un trabajo psicológico individual para luego sumarse a los grupos de compulsión. Y otros pacientes que no tienen problema y que están abiertos los grupos. No es fácil, no todo el mundo está dispuesto. A ver, algunos dicen sí, yo me gusta hablar, me encanta hablar. Sí. Bueno, hablar, nos gusta todo hablar. Exacto. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estuvo tu semana? Perfecto. El tema es hablar de tu inconsciente. Es poner en palabras aquello que los pacientes expresan como un vacío, como una falta, algo a llenar, ¿no? Como algo a llenar. Pero la comida llena esto o tapa un dolor. Eso es lo que se escucha mucho en tapar un dolor, llenar un vacío, me siento vacía. Me siento vacía estando completamente con sobrepeso, llena. Claro, un contralopatorio, claro. ¿Cómo es eso de que te sentís vacía? Y bueno, en algunos pacientes el sobrepeso también es un mecanismo de defensa, los hace sentirse fuertes, los hace sentirse con determinada presencia frente a otros o en algún lugar. Bueno, se ve en algunos pacientes varones con sobrepeso, esa cuestión. Y también está muy asociada a la sexualidad. A ver, así como trae problemas sexuales, también tapa problemas sexuales. Porque algunos pacientes, bueno, deciden engordar para que nadie me vea o para que nadie se fije en mí. Claro. ¿No? O pasaba, como decías vos, ¿qué pasa cuando empiezan a adelgazar? Y bueno, cuando empiezan a adelgazar, empiezan a recuperar aquella forma que estaba perdida, la cintura, ¿no? Es un bienestar. La forma femenina que estaba totalmente tapada por esos kilos de más. Y eso a veces incomoda a las mujeres. Me empiezan a mirar, me empiezan a piropiar, me siento más mirada. A veces es una cuestión únicamente personal. Sí, sí, sí. Eso a veces incomoda, avergüenza, no estoy acostumbrada, ¿no? Tantos años de sobrepeso, no estoy acostumbrada a esto. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven a recaer. Vuelven a recaer porque inconscientemente están buscando tapar otra vez la figura femenina para no ser mirada, para no ser deseada, por ejemplo, por un hombre. Entonces, hay que ver cómo funciona el inconsciente de cada persona, digamos. ¿Por qué tengo este sobrepeso? Bueno, puede ser por la infancia, puede ser por el complejo de dipo, puede ser por la compulsión, la familia, el entorno, lo social, los vínculos. Muchos factores. Muchos factores. Marina, y en este caso yendo a lo inicial, en esta experiencia que tenés con los diferentes pacientes, quienes se acercan y continúan, quienes quizás se acercan y no resisten y quizás después vuelven, pero ¿qué es eso que le da el impulso de decir, bueno, voy, me acerco? Tal vez porque empiezan en la nutrición y van hacia la psicología, empiezan por la psicología y luego van a lo demás, pero en su interior, mental, emocional, sentimentalmente, ¿qué es lo que los lleva al menos a acercarse a la posible solución? Bueno, una excelente pregunta porque la mayoría de los pacientes que trabajan en el grupo o de manera individual, a ver, ellos refieren a que ya están cansados de dietas y de libros y de años, incluso algunos tienen sobrepeso desde la infancia, acarrean sobrepeso desde muchos años, entonces quieren probar y esto es un nuevo auge también que se le da a lo emocional, a la comida, a la psicología o al psicoanálisis, aplicado a esto, digamos, antes no estaba tan en auge eso. Entonces el paciente dice, no, me estoy dando cuenta que hay algo en mí que me lleva a comer y después vomitar, o hay algo en mí que me lleva a comer hasta explotar, hasta reventar. Algunos necesitan sentir eso, esa sensación espantosa, horrible, pero bueno, que tiene que ver con situaciones dolorosas que están viviendo ellos. Total. ¿No? Algún duelo, alguna muerte de un familiar, no sé, muchas cuestiones que pueden llevar a una persona a comer por demás. Una cosa puede ser el atracón y otra cosa es cuando llega a un estilo de vida y se repite el atracón todos los días y todo el tiempo, ahí donde vemos lo que es una adicción, lo que es comer para vivir o vivir para comer. Este exceso, este desborde, este sin límites, hace que el paciente, digamos, se pregunte, y bueno, ¿y qué me pasa a mí con la comida? Es difícil llegar a esa pregunta, más si no pasaste nunca por una experiencia con un psicólogo, con un psicoanalista, pero bueno, los mismos pacientes a veces comentan, bueno, yo voy a un grupo o yo hago terapia o a mí me ayuda y a mí me hace ver tal cosa y me pude escuchar o me pude parar y ver que tengo un problema con la comida. Y vas a saber qué mundo descubrir, que tal vez es el que lanza a toda esta adicción a la comida. Es un mundo por descubrir que es el inconsciente y que es para valientes, siempre lo digo, y esto no lo digo en relación solamente a la comida, ¿no? Quien empieza una experiencia de análisis o psicoanálisis a poner el inconsciente a trabajar con un psicoanalista y es para pocos valientes. No estamos preparados para encontrarnos con el inconsciente y trabajar la infancia y trabajar nuestros primeros años de vida, que son, digamos, aquellos momentos a veces traumáticos que han quedado marcados, tapados, reprimidos, pero que en algún momento tenemos que poner a trabajar en el consultorio, en el diván, ¿no? con lo que el paciente trae. Generalmente nosotros no trabajamos con remedio, trabajamos con la palabra y simplemente con la palabra aparece el inconsciente, se manifiesta en algún punto. Entonces, bueno, los pacientes se van con alguna pregunta, con alguna cuestión que quedaron pensando. Puede parecer que traen un sueño o que sueñan, el inconsciente no solamente se expresan las palabras, también se expresan algún chiste, en un acto fallido, te pasó a vos recién, ¿no? Nutricionistamente hablando, no sé qué, cómo dijiste. Un nutrición de la profesión, me había ahí cuando dije... Perfectamente ahí, ahí en un acto fallido, ¿no? En una sesión, en un análisis, en un consultorio, eso se puede desplegar tranquilamente y podríamos hacer un excelente trabajo, una excelente sesión si estuviéramos en un análisis. Esos pequeños tropiezos de la persona, de lo que trae, nos llevan a poder analizar pequeñas cuestiones del inconsciente, ¿no? Puntualmente, bueno, puede venir por un problema de sobrepeso y terminar hablando de la madre. Puede ser tal cual. Terminar hablando de su relación con la madre o de su relación con la teta o de que lo angustia el hecho de tener que tomar una decisión y no atreverse a tomarla. Bueno, como pasa con algunas ideas de los obsesivos, ¿no? Tengo que decidir por un trabajo o por otro. Y mientras tanto, en el mientras tanto, en el no decidir, bueno, esa ansiedad hay que ver cómo trabajarla. Algunos, bueno, van a correr, otros se ponen a estudiar, otros se ponen excesivos con el trabajo, hay adicciones al sexo, adicciones a sustancias y hay adicciones a personas también. ¿Y cómo sería esa adicción a las personas, la verdad? Lo que diríamos algo tóxico. Algo tóxico, ¿no? Viste que a veces al sujeto se le dice, es un tóxico, es una tóxica. La tóxica. La tóxica, tóxica. Sí, claro, cuando la relación con una persona se torna tóxica, asfixiante, sin límites, cuando alguien demanda, a ver, una relación entre madre e hijo también puede ser tóxica. Totalmente. Puede haber una dependencia y eso se ve mucho en el consultorio, ¿no? Cuando vienen los niños y, bueno, uno termina trabajando mucho más con los padres que con los niños. Porque hay una dependencia y una simbiosis a veces generada. Bueno, y hay que poder animarse a soltar a ese niño y, bueno, a respirar. A veces, bueno, los chicos utilizan a veces la comida como forma de defenderse frente a alguna madre voraz, por ejemplo. Mirá. Algunas madres que están todo el tiempo encima, siendo absolutamente madre y no mujer. Entonces, a veces los niños buscan formas de defenderse de eso. Bueno, pueden ser millones, pueden ser que le vaya mal en el colegio, empezar a hacer cepillo en la cama, a comer de más. Bueno, qué sé yo, el niño justamente tiene pocas herramientas. No está preparado para hablar, para enfrentar. Claro. Entonces, bueno, a veces la comida, nosotros trabajamos mucho con los dibujos, ¿no? Con el juego. Bueno, hay formas de trabajar con los niños fundamentalmente para ver qué situación de dolor está sufriendo por la cual termina, ¿no? Por ejemplo, con sobrepeso, o por ejemplo, haciendo cepillo en la cama, o por qué de repente iba bien, nació un hermano y empieza a ir mal, empieza a ir todo mal en el colegio. Bueno, hay muchos factores. No se puede generalizar. Claro. Por eso siempre es muy rico trabajar de manera individual y el caso por caso, porque cada sujeto es diferente. La historia, la época, a ver, no es lo mismo la época pasada donde había un padre más presente, la época del siglo XIX, siglo XX, estaban más marcados los ideales. Entonces, había ideales a seguir, modelos paternos. Hoy en día hay caída del ideal paterno, ¿no? Eso se ve muy claramente. Hay un avance de la mujer que asusta un poco, ¿no? Y bueno, esas consecuencias en una época del siglo anterior a estas traen diferentes síntomas. Claro. Y psíquicos también. Marina, y en este caso preguntarte también, porque escuchamos quizás a gente que tal vez no llega al extremo ni de tener estos trastornos directamente alimenticios que se pueden traducir en una bulimia, en una anorexia o en la obesidad. Pero que sin embargo hay una relación que es tóxica con la comida. Tal vez no frecuentemente, pero hay un ir y venir. Y en ese caso también imagino que debe ser importante poder tratarlo, aunque no se dé ninguno de los extremos. Entonces, claro, tenemos pacientes, digamos, pacientes que vienen exclusivamente, a ver, y que los atormenta tener 4 kilos de más. Por ejemplo, y uno dice, lo llegué a escuchar a alguien que tiene 40 kilos de más. Y sí. Bueno, ¿de qué se queja? Se queja de lleno. Bueno, pero bueno, a ver, para cada paciente lo que trae, como puede ser un miedo, tenerle miedo a las cucarachas o tenerle miedo a volar, que para otro es la nada. Es la nada, ¿no? Bueno, para alguien que tiene 40 kilos de más es tan traumático como para alguien que venga y que se obsesiona con que tiene 4 o 5 kilos de más y no lo puede bajar. Entonces, bueno, vienen tal vez con esa inquietud y bueno, y esa obsesión y bueno, hay que trabajar ahí un poco con cierta flexibilidad. Hay mentes que son muy estoicas, muy estructuradas, muy, ¿no? Como pasa con la limpieza. Hay gente que es adicta. Bueno, tengo muchas pacientes que son adictas a la limpieza, a limpiar sobre lo limpio. ¿Y por qué se da eso de esa adicción, por ejemplo, a la limpieza? Claro, exacto. Claro, eso tiene que ver con una compulsión, ¿no? Como la obsesión de cerrar de noche la puerta con llave, corroborar las cerraduras, corroborar la llave de gas. A veces vamos y venimos, ¿no? Y de vuelta. Todos tenemos algún tipo de adicción en relación a controlar ciertas cuestiones, más en un mundo o una sociedad tan insegura en la que vivimos, ¿no? Eso exacerbó ciertas obsesiones, por ejemplo. Claro. Pero bueno, ya cuando estás tres o cuatro veces lavándote las manos y comprobando todo el tiempo, llega un ritual obsesivo que ya nos damos cuenta que... El que picaportea todo el tiempo. Claro. Hay gente que le digo, vas a sacar el picaporte. Claro. Yo tendré lo mío, por supuesto. La pandemia trajo esta obsesión del alcohol en gel. Justo en el día de la higiene. Del día claro. Hoy es el día de la higiene. Bueno, bien de lo obsesivo. La pandemia exacerbó, si había alguien que tenía alguna patología u obsesión por la limpieza de la casa, ciertas conductas obsesivas en relación a la higiene, la pandemia exacerbó todas estas conductas preventivas, bueno, más allá del miedo, ¿no? Porque uno, no solamente en los medios de comunicación, sino que veíamos que parecía que antes era afuera, ¿no? Sí. O que era de otros, hasta que empezamos a ver casos propios de COVID y de muerte cercana. Entonces, bueno, uno exacerbó todos los cuidados extremos. Y cuando hablamos de extremos, ahí está lo patológico. Claro. En el extremo, en poner algo, a ver, tengamos una conducta no tan extremista, no tan obsesiva con estos rituales. Pero, bueno, no sé cómo terminé hablando de los rituales, por una pregunta que hiciste vos. Claro, ¿de qué lectura hacías, por ejemplo, a estas personas que quizás son tan obsesivas con el tema de la limpieza? Claro, trabajar un poco con el gris. A ver, trabajar un poco con la flexibilización. Porque la persona que es obsesiva por la limpieza está todo el tiempo borrando, borrando pisadas, borrando huellas. Está todo el tiempo pasando la mopa o pasando el trapo de piso. Tal cual. O pasando el trapo de borrón. Y eso lo puedo asociar desde mi ignorancia absoluta con algo de un vínculo quizás que pueda rondar. Algún trauma de la infancia también. Quizás mi inconsciente, podemos asegurar que quizás el inconsciente se me manifiesta de esa manera. Generalmente todo tiene un origen, todo tiene una explicación psicológica, inconsciente. Hay que ver a esa persona, qué pasaba en su casa. A lo mejor, no sé, nada que ver. A lo mejor no eran obsesivos por la limpieza. A lo mejor eran muy quedados, muy desprolijos. Y entonces, para no ser como mi mamá, dicen algunos pacientes, como no quiero ser como mi mamá, entonces soy obsesiva por la limpieza. Esa contracara de, justamente, o termino siendo parecido a mis papás o todo lo contrario. Y eso no deja de ser síntoma. Cualquier crianza, digamos, nosotros como analistas, digamos, por más que tengamos los libros y el estudio, vamos a dejar consecuencias psicológicas en nuestros hijos. Eso es inevitable. Y nuestros hijos el día de mañana tendrán que ir a hacer alguna especie de tratamiento por algo que dejamos nosotros. Es inevitable. Y eso va a ser siempre. Porque eso se transmite de generación en generación y porque somos... Si no hay nadie, pulcro al 100% en todas las cuestiones. No, porque desde el momento en que nacés, venís a un mundo con un nombre propio que te pusieron otros. Y venís a un mundo hablados por otros y que ya otros te desearon. Algunos padres te desearon, algunos padres te buscaron. Otros padres no te desearon, otros padres no te buscaron. Y bueno, eso trae consecuencias tanto por exceso como por defecto. Entonces, bueno, hay que ver, como, no sé, en la vida de cada uno, en la historia del sujeto, qué tiene que ver ese síntoma en su vida. Claro. Bueno, y todo esto partió de la adicción y la obesidad, en este caso que, por supuesto, siempre van a quedar muchas cuestiones más por indagar, así que seguramente lo podamos volver a hacer, pero volver a agradecerte enormemente por tu tiempo y por la predisposición por haber venido. Así que gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, que vendré con alguna otra temática que le interese. Así será. Y me encantó también, quería agregar, la facilidad con la que tantos términos por ahí complejos, ¿no? Esta es tu profesión, es muy gráfica tu explicación, muy simple de entender, y eso se agradece. La forma de llegar a vos en Facebook, Compulsión, la excepción tienen que buscarlo, NP en este caso. Ah, sí, NP. Compulsión es una página de Facebook, ahí tienen mis datos, bueno, creo que lo estuvieron pasando ahí, y ahí pueden encontrar también mi celular y ponerse en contacto conmigo para aquellos que quieran comenzar la experiencia del análisis. De igual manera, algunos quizás no tienen redes sociales, ¿podrías repasar directamente tu número de teléfono? Sí, por supuesto, 1530-8472. 30-8472. Psicoanalista Marina Lerdes, que como nos decía, hace el abordaje de diferentes aspectos, pero fundamentalmente hoy repasamos lo que tiene que ver con la adicción, la comida, y lo que esto genera como consecuencia, en este caso, el sobrepeso. Gracias una vez más. Muchísimas gracias. Seguramente nosotros vayamos a lo de siempre. Sí, exactamente, a la tanda, sí me lo ha informado Juan, pero quédate del otro lado, porque todavía queda mucho más de la A a la C. Y seguramente venga música también.